Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea, es de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¿Qué pasó con el póster de The Walking Dead? Está puesto por el otro lado Porque quería poner las cabezas estas Y con el póster no quedaban bien, así que está puesto justo de frente Vale, vamos a dejar que elijan ellos Vale, pues entonces Si no es un bandit, es un rook, ¿vale? De hecho estoy por cogerme un rook, ¿vale? Maybe bandit, or mute, or kite Thank you Me voy a quedar de aquí por si se lo quita Son muy de hacer esas cosas a la gente Vale, el ible y vista feca, perfecto Vale, ¿por qué he cogido el rook y no el bandit? Porque no creo que sea tan importante el bandit Y sí, es para el tema de que no entren por la brecha y etc Pero si te digo que la verdad prefiero a que entren por la brecha a que tomen garaje ¿Sabes? Como voy a quedar en garaje Vamos a suponer que no voy a dejar que entre nadie ¿Qué te pasa? 3.080 Cara Y bonita Estuve pensando en comprarme la gente Y seguramente me la pillaré, la verdad Una pillaré, la termina 80 Parece que se ven aquí los wallbangs Todos lukeros ¿Dónde está? 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 Tengo una puerta, ¿vale? ¿Ves? Vale, eso es una As Te he quitado la batería Nada, te he quitado así Ya que no tienes Ah Eso Ok Voy de aquí Que los wallbangs vuelan Genial Me cago un sampito Digo Justo voy a mirar para la izquierda ¿Me da desde aquí? ¿Bueno, en garage? ¿Qué ha liado usáis? ¿Ok? Ah, nadie puede salir de aquí Justo cuando ya miré para la izquierda Por si me veía Digo, sí, sí me ve, sí Tío Nada, está muerto Uno de construcción 10 de peli para cuándo No lo sé, la verdad Esto es un papo Tío, ¿pero esto qué es? Vamos a jugar por fuera, gente Vamos a jugar por fuera Lo siento mucho Pero jugamos por fuera No, go charge Uy, uy Estamos cuatro Eh Un No sé qué ha hecho No sé qué coño ha salido, tío Pero bueno Ah, vale, vale Que tenía un bug Vale, vale No sé cómo lo he muerto El termite, tío Jurería que le he dado ¿Está cerrando esto? Nada No, está cerrando Francesco Vale Voy a quedarme en garaje Azules Vamos a ver por dónde viene primero Vamos azules El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que es Están haciendo rapid ¿Para qué coño hacen rapid? ¿Dónde coño van? Ah, que se veía que está más arriba No puede ser No, porque han encontrado la bomba abajo No haceadera Como todo Bueno, salven Info En el túnel Explosión 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 No da hablo No da hablo No da manifestation Majja No da hiçbir quarterback Tampoco ¿Info? ¿Se robaron el hatch En el hatch Ok, ok La ciente No No Sí, hay un hatch Sí Entonces Nada Un muerto, no sé quién es No, ¿por qué estás disparando a mí? Ok, ¿un tunel? ¿Y el último? El último está abajo, parece que 5 HP, Kali y el tunel Ok Wow Upstairs, Kali's in the kitchen now Alright, let's not have a peek, there's a 4v2 here 5v2 actually Just hold I have a, I have a Cayman blues Ok Tres motos fuera y uno dentro, en cocina Que es Kali El caso es que creo que tengo alquileres, tío ¿Ves? Lo tenía ya aquí el Sedax Mira, le he pegado a este, que era IQ Y es casi un timing del averno, eh Porque le he pegado No sé si me ha saltado ayuda, creo que no Me ha saltado mucho más tarde, luego cuando he de rematarla Digo, tío, digo, qué cojones, tío Estaba ya muerto Dice Melo, para vos, ¿qué le faltó a esta temporada que no le pusieron? Pues el tema de las hatches reforzadas en defensa de los tejados Se los fumaron, le dijeron, pero nada Bueno, hay que ir, si es bueno Si hay que ir, todos contentos Dale, dale Vale, nada, aquí no creo que me pique nadie De hecho, han puesto una Nomad Pero pasa que no me he fijado Creo que han puesto la Nomad justo a la izquierda, en la puerta Si la han puesto ahí, puedo tirar una granada al chulo y salir Pero también podemos jugar safe y ya está EnVá,αν vecino, pierde uno Pero si debes no debería montar esa ¿No te ah la izquierda desde Cerro? Deja que el país no debes, racialmente Deja que no podemos crear una granada al chulo Es haber una granada de contenido El último 2, 23, el último 2, 23 Joder, macho, como lo puto sabía, tío Ah, pues nada, chicos Una entre este y el otro Es un yolo, yolo, yolo Nice Que bien la has hecho, mi amigo ¿Esto todavía el cobre? No, también no Esta es la cuenta principal No, es el cobre, güey No, es el cobre Estoy buscando la puta cámara, pues no la veo Y tirarla, tirarla, vamos De estar encima de la puerta Es para que saca Hora de la acción Dispositivo de choque ¿Por qué no van? Ah, porque tienen caída Vamos, coño, dale ya, madre mía Me pesadilla Ah, pues está ya el caída, tío Vamos a darle Y fíjate, iba a haber dulceado, tío Ni dulceo, ni polla, ni vinagre, tío ¿ Sean, tío, 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 tío? Bien, 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 bien Casi, tío Ah, porque tú fuiste ahí Porque tú fuiste a Paris Sabes que no es el Charm No, pero eso ahora te digo de que hay No, yo estoy dando el muleto del arma Ahí está No lo sé A ver, tengo ahora mismo de principal en el arma Es la de G2 No, no, no Estoy hablando del muleto que tienes en la SMG11 Vale, ahora, ahora No piquea el CAID, tío 5 para 2 y no pique ni uno ¿Qué es esto? ¿El mejor equipo del mundo o qué? Ah, por supuesto Ahora hay que pique a nosotros Go inside and window Sophie Ah, están todos fuera en el defuse, tío Pensaba que se iba a meter para la izquierda Tiene la intención de ir corriendo Y se va para atrás, tío Puto rajado, tío Vale, voy a estar abajo Voy a ir a azules a tope, tío Están muriendo súper rápido Y se va el amigo Ah, vale, tiene que reiniciar el combat Me dice Estoy esperando el día en el que Ubisoft arregle el bug del sonido Digo, pues sí, la verdad Tuve una puta cabeza Eso debería ser una interrogación ¿Cómo, tío? ¿Cómo, tío? Oh, sí ¿Interrogación? Permite que hay una puerta, tío No sé lo que está haciendo Esto es como... ...gloven ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Quién está? ¿Para ir al túnel, chicos? ¿Quién está? No hay armadura Ok, ok, ok Wow No puedo tardar mucho Me pueden ir a las zules, tío Uno está en mí Vamos, chicos ¿Estás bien? Espera Vanna, venga Trenme ahí Y ahora voy Tío, tío Tío, tío Tío, es que esto me parece desesperante Es que no puedo picar nada Porque en el momento que él me muera yo ¿Para ir al túnel? ¿Para ir al túnel? ¿Para ir al túnel? ¿Para ir al túnel? ¿Dónde está cav? ¿Dónde está cav? ¿Por qué no abre la puta hatch, man? Se va a por descarga el amended, imagínate Ok, vamos a ver Vamos a ver Ok, vamos a ver Guagú El 5 Bien, 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 blue, cab blue Box, cab box, cab down Bien, bien, bien Yo diré que cab blue Que no se venga el pub conmigo, por favor No hay hatch, ya hay hatch Es literalmente 188 Ah, relax, relax Oh, está llegando a stock Está en la cocina, está en la cocina Está llegando a stock, va a caer hatch Está caer, está caer Me va, tío Nice Hacía dos horas ahí, pero al final no han ido por aquí O sea, porque había un maestro O sea, una cámara de maestro, que en plan, tío, estáis Termite y Ivana, que uno mire a la cámara, tío ¿Sabes? Claro, que el Termite ha puesto la carga Y se le ha roto la cámara, esto de maestro El mal de ojo de maestro En plan, tío, pero que estáis dos, está el Termite y Ivana En plan, coño, poned de acuerdo un momento, ¿sabes? Y a veces me han dicho, tío, tío, digo Iros por túnel, digo Coño, por algún lado, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, estaba jugando súper safe Y de hecho, cuando deja de piquear a Capilla, ¿vale? Justo me iba a piquear maestro, digo Ya está, digo, ya no ha picado Ya aguanta, digo, oye Digo, vamos a jugar safe Porque en el momento que muere, retoman el punto Y digo, ya no se entra El momento que escucho para arriba Todo, todo, todo Digo, ya está, tío, está tomado por saco Pero no, al final han hecho menos Oye Fíjate, al final han bajado por principal Han muerto la mitad de camino, tío Ya han llegado Ayer en la cuenta de Paticos, abrí cuatro sobres Y en cuatro sobres, tres de Black Eye Los tres Joder Tres de cuatro Como, no ven Esa cuenta de Paticos está súper bendecida Ya, y te digo que no los abre Y me los abre todo, cabrón ¿Cómo usas la cuenta, tú? Coño, va cuando la use, eh Es que lo que no quiero hacer es A ver si me saco vídeos Pero lo que no pedí ahí es el Tremite solo, tío Tremite solo, Blasvear solo Vamos todos solos, tío Vamos todos solísimos, tío Vale, una de mi lucha aquí Tiene una de ese, no tiene una de ese, vale Por aquí no era, coño, muy coño, perdón Estoy viendo la puerta de Paticos Una puerta de Paticos Una puerta de Paticos Una puerta de Paticos Sí, una puerta cerrada, puerta de la puerta Sí Sí, Cap Oh, ¿qué es? Ella está sentada en la caja ¿Qué aparece, tío? Y se los carga a todos, impresionante ¡Go, Jackal, go, go! No debería haber fracido ahí ¿Qué? 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 Una puerta de Paticos Una puerta de Paticos Una puerta de Paticos Una puerta de Paticos Sí, cuidao Uno si cuidao Tengo gente en el sobreto Que tiene más de 100 horas para abrir Si quieres el espacio Una puerta de Paticos Sí Puto, Jackal, anda que sea de puta vida Están los compañeros muriendo Y él va a agachar el inútil Tío Madre de en coño No, 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 no. ¿Está bien? ¿Es una buena cosa? WTF Buen trabajo Gracias por el carry WTF ¡Grande papus, grande vamos! Ha sido difícil eh, pero bueno, poquito a poco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!